Amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo tapatío antes de que comencemos con este vídeo ya saben denle un buen like no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones bueno amigos como se había prometido vídeos pasados es el momento de hablar de lo que son los delanteros que debía traer los de los rojos de Toluca ya sabemos todos de que Carlos González y Camilo Zambezo se fueron de los de los rojos de Toluca con diferentes destinos y Toluca solamente tiene al Gacelo Iván López por eso Toluca busca 200 delanteros se había mencionado el nombre de Robert Morales hace un día atrás o dos quien sabe pero ya se reveló que al final no llegará a los de los rojos de Toluca por ciertos motivos el cual Toluca tendrá que buscar un centro delantero en otro lugar sea en la Liga MX o en el extranjero pero en esta ocasión yo voy a dejar lo que son mis predicciones o sea yo selecciono a los delanteros que me han llamado mucho la atención y que me encantaría que llegaran y sea jugadores de los de los rojos de Toluca para lo que es la apertura 2023 de la Liga MX empecemos con el tema lo que es la Liga MX número uno es Víctor Dávila el delantero chileno que está actualmente jugando con los panzas verde león le ha ido muy bien hablan cosas buenas sobre este jugador y viendo sus estadísticas la forma como juega el delantero chileno es de mayor agrado yo coloqué al delantero chileno como el quinto jugador que me gustaría que llegara a los de los rojos de Toluca y la verdad lo está haciendo de maravilla este Víctor Dávila lamentablemente como el león quedó campeón de la Liga de campeón de la CONCACAF veo muy poco probable que llegara a los de los rojos de Toluca porque como quedó campeón de la CONCACAF el próximo semestre va a jugar en muda de clubes y conociendo el muda de clubes ningún jugador desearía dejar a su equipo que va a jugar lo que es muda de clubes que se enfrentarían a Real Madrid el Manchester City entre otro tipo de equipos de Europa que son los más populares y eso sería una excelente oportunidad para Víctor Dávila aunque sí me agrada bastante que llegue a los de los rojos de Toluca hace semanas atrás se lanzó una oferta por el delantero chileno pero al final no recibieron una respuesta y yo creo que probablemente no llegaría a los de los rojos de Toluca el siguiente jugador que es el número 2 es Rodrigo Aguirre que hablando de este jugador vi ciertos comentarios de reporteros diciendo que Toluca no se acercó para nada a lo que fue Rodrigo Aguirre pero al final en el video de Juan Carlos Cartagena reveló que sí hay interés del Toluca por parte de Rodrigo Aguirre delantero uruguayo que está jugando con los rayos de Monterrey en lo personal me gusta bastante que llegue Rodrigo Aguirre a los diálogos rojos del Toluca es buen jugador en Necaxa lo ha ido muy bien tiene buenos números, tiene buenas cualidades, buen rendimiento estuvo cerca de ser campeón de goleo con los rayos de Necaxa en Monterrey está jugando como de banca el cual no le agrada bastante y por esa obvia razón pensaría que buscaría su salida para el próximo torneo ya que también hay que decir dos puntos que probablemente se luce un poco complicado para que llegue Rodrigo Aguirre a los diálogos rojos del Toluca número uno, director técnico como Bufetich ya no es más director técnico de Monterrey y ya anunciaron a Altano Ortiz, ex director técnico de la América que ahora dirigirá al Monterrey para la perdón de 2023 está analizando si realmente debería continuar o no Rodrigo Aguirre en los rayos de Monterrey número dos, y que puede ser la más importante es ver si lo pueden sacrificar por otro extranjero que podría llegar a los rayos de Monterrey en las últimas horas se ha mencionado a Lucas Moera como el posible jugador para reforzar la delantera de los rayos de Monterrey pero para eso tiene que sacrificar a un extranjero Dubán Vergara es del extranjero sacrificado para que sean nueve extranjeros el cual jugará con los Santos de la Comarca Lagunera el próximo torneo y a la vez con el tema de Moura que podría llegar a los rayos de Monterrey tiene que sacrificar a un jugador pero está en duda primero se menciona que tal sería el uruguayo Rodrigo Aguirre que no seguirá en los rayos de Monterrey pero también hay que ver de que hay otro jugador que probablemente no seguiría en los rayos de Monterrey pero tendría que ver qué onda con este jugador se trataría de Maximiliano Mesa que es como si fuera un extremo izquierdo o derecho argentino el cual se está analizando porque parece que Monterrey quiere renovar contrato a este jugador si de caso contrario no se logra ese tipo de renovación o algo parecido regresaría a su país natal Argentina para jugar con otro equipo quién sabe qué va a pasar si llegará o no Rodrigo Aguirre a los diálogos rojos de Turuca aunque a mi punto de vista sí me agrada bastante que llegara a los diálogos rojos de Turuca Rodrigo Aguirre vamos ahora con el tema que son los extranjeros según se menciona que llegaría a extranjeros bomba para los diálogos rojos de Turuca pero yo veo probablemente que eso no va a suceder pero me gustaría que llegaran jugadores de gran nivel que tengan un buen rendimiento que lo mencionan como mejores jugadores aunque no sean bomba en su equipo o de su país lo que sea el primero de ellos es Juan Ignacio Ramírez el apodado colorado siempre fue de mi agrado lo he visto los números que tiene cuando estuvo en Liverpool su país natal Uruguay y después en el nacional obviamente su país natal Uruguay lo ha ido bastante bien fue campeón del goleo con Liverpool creo que nacional creo que no pero tiene buenos números buenos goles en 14 partidos en la liga de Uruguay logró hacer 11 goles impresionante lo que está haciendo Juan Ignacio el Colorado Ramírez el detalle aquí es que a finales de 2024 o sea el próximo año termina contrato para eso si se puede dar su llegada a los diarios rojos de Toluca tendría que lanzar una oferta de millones de dólares para que tenga los servicios de este jugador para que sea refuerzo de los diarios rojos de Toluca pero en lo personal si me gusta bastante que llegara Juan Ignacio Ramírez vamos a ver que va a pasar en los siguientes días pero si me gusta que llegara a los diarios rojos de Toluca el apodo colorado creo que lo irá muy bien a este jugador que es Juan Ignacio el comandante tinieno el siguiente jugador va a ser otro uruguayo pero es muy joven creo que lo está haciendo de maravilla Matías Arezzo actualmente está jugando en Peñarol su país natal pero está tenido un desempeño bastante decente bueno a mi punto de vista sus números estadísticos son impresionantes empeñadores de su país natal hasta la vez seleccionado uruguayo que el día de ayer jugó y metió un gol acompañado de su compañero que está jugando actualmente en los diarios rojos de Toluca Maximiliano Araujo yo creo que si Maxi Araujo logra convencer o lo que sea de que Matías Arezzo sea refuerzo para los diarios rojos de Toluca sería lo más adecuado y lo verdad me gustaría que eso sucediera quién sabe si ustedes están de acuerdo con esto pero creo que Matías Arezzo a pesar que es muy joven podría ser una buena mancuerna si se diera la llegada para que con él con Maxi Araujo y Leo Fernández puedan tener una ofensión muy fuerte y muy temible para los diarios rojos de Toluca al próximo torneo en la apertura 2023 el siguiente jugador y creo que con eso ya para que no se exagere bastante el tema de los extranjeros de uruguayos el siguiente jugador que me llama mucho la atención es Salomón Rodríguez tanto en Rentisca como en Godoy Cruz en su primera etapa lo está haciendo muy bien sus esasicas son muy elevadas lo está haciendo de maravilla buen rendimiento de juego sus números son impecables el tema de este Salomón Rodríguez el último torneo no le dio bastante bien y creo que hay que admitirlo sin embargo la razón por la cual le dio muy mal es porque a Godoy Cruz no tiene delanteros que puedan competir por un puesto titular por el cual se demostró muy débil la zona ofensiva de Godoy Cruz lo que es la liga de Argentina pero si en caso de que quiere más competencia podría ser buena competencia para los diálogos rojos de Toluca sabiendo que buscan lo que he mencionado antes dos nuevos centros delanteros aunque quien sabe si puede llegar Salomón Rodríguez a los diálogos rojos del Toluca para terminar con el tema de los extranjeros voy a mencionar solamente uno y si en caso que Toluca planea traer la bomba como se menciona días pasados que en lo personal creo que eso no va a suceder si eso sucediera me gustaría que esa bomba que llegaría a los diálogos rojos de Toluca sea el delantero brasileño Gabriel Barbosa el apodado Gabigol es el número uno de los jugadores que yo puse como los jugadores que me gustaría que llegara a los diálogos rojos de Toluca sus números son impecables tiene un costo bastante alto alrededor de 21 millones de dólares una cantidad totalmente alta pero realmente los números de este Barbosa a un refuerzo bomba para la delantera yo creo que va a ser Barbosa o al apodado Gabigol el que podría ser un delantero impecable y la verdad el indicado ideal para los diálogos rojos de Toluca de claro que es la apertura 2023 son impresionantes de maravilla que realmente nos quedamos en shock el desempeño que está haciendo Gabigol cuando está en Flamengo su país natal Brasil se está mencionando ahí ciertos rumores noticias de que Monterrey busca tener los servicios de Gabriel Gabigol Barbosa aunque probablemente eso no va a suceder quien sabe pero como ya sabemos esos son los delanteros que yo mencioné para que me que podían ser de gran ayuda para la delantera de Angel Rojo de Toluca pero como les he mencionado antes solo te pueden seleccionar a dos si fuera uno de la liga MX y uno del extranjero el que seleccionaría en la liga MX sería los uruguayos Rodrigo Aguirre y mencionar otro uruguayo pero va a ser el extranjero Juan Ignacio Ramírez pero yo veo poca probabilidad de que llegue un centro delantero proveniente de la liga MX por cierto es un motivo que yo había mencionado antes así que yo creo que Toluca debía traer dos delanteros provenientes del extranjero y los nombres son el mismo Juan Ignacio Ramírez y el joven proveniente del Peñarol Matías Arezzo si en caso si en caso de que Toluca planea traer la bomba entonces me gustaría que sea Gabigol y a su vez a Juan Ignacio Ramírez esos son los delanteros que a mi punto de vista yo seleccionaría pero yo me voy con lo más viable que son los delanteros de gran nivel pero que no son bomba que son los uruguayos Matías Arezzo y Juan Ignacio Ramírez estos dos selecciono por si en caso de que Toluca planearía traer dos centros delanteros yo seleccionaría a estos dos centros delanteros que yo acabo de mencionar al Colorado y a Matías Arezzo ahora les pregunto a ustedes que centros delanteros que son dos obviamente pero que centros delanteros va a ser extranjero obviamente les gustaría o les agrada o les llama la atención para que sea refuerzos para los diablo rojos del Toluca lo que es el Apertura 2023 déjenlo su opinión en los comentarios bueno amigos llegamos ya al final de este video ya saben que si les gustó denle like no olviden compartir el video en todas sus redes sociales tampoco no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones soy Dervillo y nos vemos en el próximo video adiós